En este vídeo vamos a hablar del acuerdo al que ha llegado el Barcelona con un internacional español para ficharlo posiblemente ya para este próximo mercado de fichajes. Veremos cómo ha reaparecido Kun Agüero en redes sociales, la brutal decisión que ha tomado Xavi Hernández con un responsable médico en el Barcelona y cómo está en manos de la policía el trueque que en su día hicieron Barça y Juventus con Artur Melo y con Miralem Pjanic. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y es que después del susto que dio Kun Agüero en partido de liga ha vuelto a hacer deporte. Se volvió a ver al Kun Agüero sobre el césped, pero esta vez de un campo de golf. El delantero del Barcelona publicó unas fotos este viernes en las que se le ve jugando al golf un mes después de su arritmia cardíaca. Como dijo Jordi Alba el pasado martes, el Kun está animado y positivo. El jugador argentino siempre trata de mandar mensajes positivos respecto a su salud en sus redes sociales y el de la tarde del viernes. Es otro más. El jugador subió unas imágenes en las que se le veía jugando al golf la primera vez que se le ve haciendo ejercicio desde su arritmia en el partido contra el Alavés. El ex del City de 33 años estará un mínimo de tres meses fuera de los terrenos de juego. Incluso se especuló con que podría retirarse definitivamente, pero el argentino se encargó de desmentir esa información en su cuenta de Twitter. Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días, siempre en positivo. Y es que aquí podéis ver la publicación en Instagram del Kun Agüero jugando al golf. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora chicos a hablar de la decisión que ha tomado Xavi Hernández con un responsable médico en el Barcelona. Xavi Hernández está llevando a cabo muchos cambios en su staff técnico, principalmente en el apartado médico. Después de apartar a dos de sus especialistas del primer equipo, el jefe de estos está en serios apuros de ser despedido. El diario Ash indica que es Ramón Canal quien ha sido relegado de sus principales funciones. Le sustituye Xavi Valle que hasta el momento era el encargado del filial. El técnico del primer plantel confía en él para que le cubra las espaldas, mientras la directiva trabaja para cerrar el regreso de Ricard Pruna. Hombre de confianza de Xavi que después de más de 20 años en la ciudad condal, la abandonó este año por un equipo de Arabia Saudí. El Sarja ya había hablado en rueda de prensa previa al partido de liga contra Villarreal sobre un hipotético regreso de Ricard Pruna y lo avaló. Dijo lo siguiente, a mí me gustaría estar rodeado de gente de confianza. Para mí él es una persona clave en ese aspecto, fundamental. Es el mejor para este trabajo desde que estuvo en el primer equipo, así que es importante que vuelva y entonces veremos quién continuará y quién no. Una vez Pruna esté de vuelta, lo más probable es que Ramón Canal sea despedido. Este galeno ya ha visto como varios de sus excompañeros han abandonado la disciplina azulgrana a pesar de sus esfuerzos para convencer al club de que no eran necesarias sus salidas. Su situación actual es de lo más engorrosa y lo lleva siendo desde hace un par de semanas. Por tanto, nueva decisión drástica de Xavi que quiere acabar con el lastre de las lesiones en el Barça. Vamos a hablar ahora chicos del trueque entre Barça y Juventus con Artur y Pjanic. Y es que puede haber fraude de la Juventus de Turín. A finales de junio de 2020, la Juventus compró a Artur al Barcelona por 72 millones de euros. Como contraparte, le vendió a Pjanic por 60. Estas dos operaciones, más de un año más tarde, están siendo investigadas en un proceso que la Fiscalía Italiana ha comenzado para estudiar si el encaje monetario de las mismas fue fraudulento según el Corriere de la Sera. ¿Pero qué significa que estas operaciones pueden ser fraudulentas? Las autoridades que ya han registrado la ciudad deportiva de la vecchia señora debe comprobar que la directiva no inflara los pagos que residen en sus cuentas oficiales para esconder otro tipo de transferencias. Esto podría comportar un delito en caso de que se confirmara. Ahora, existen diversas operaciones de traspasos de jugadores profesionales y los servicios prestados por algunos agentes involucrados en los intermediarios relativos en consideración. El perfil de responsabilidad administrativa por un delito también se asume a cargo de la empresa, previsto si una persona jurídica se ha beneficiado de la comisión de determinados delitos. Así lo indica el comunicado de la Fiscalía y dice lo siguiente Para proteger el mercado financiero, las búsquedas se iniciaron después del cierre semanal de la Bolsa de Valores de Italia. La investigación denominada Prisma se inició en mayo de 2021 y está encomendada a un grupo de magistrados del Grupo de Economía integrado por los fiscales adjuntos Siro Santoriello, Mario Bentoni y el fiscal adjunto Marco Gianloglio. Zanja el mismo, por tanto, en manos de la Fiscalía, el asunto de Artur Ipienic y otras operaciones más de la Juventus de Turín. Vamos a hablar ahora de Ferran Torres y es que el Barça ha llegado a un acuerdo con el Internacional Español. El Barça quiere ser un equipo activo en el mercado de fichajes pese a la situación económica del club que obligó, entre otras cosas, a deshacerse de Emerson Royale, Antoine Griezmann o no renovar a Leo Messi. Los Blaurana quieren reforzar una línea ofensiva inocua tras la marcha de los dos máximos goleadores y si bien el principal objetivo del Barça en Manchester pasaba por negociar la incorporación de Rajen Sterling con el City, otro jugador ha salido a escena. Se trata de Ferran Torres, atacante español que llegó al Etihad el verano de 2020. Según apunta marca, el Barça y el jugador ya habrían llegado a un acuerdo con el representante el pasado martes. La situación actual del Barça permitiría a Ferran Torres tener un rol importante en la plantilla, algo que es del agrado del futbolista, que no ha encontrado tanta continuidad en Inglaterra. No obstante, queda la parte más importante, llegar a un acuerdo con el City. El equipo entrenado por Guardiola no tiene la necesidad de vender ni con Sterling al que le quedan 18 meses de contrato, ni con el Internacional Español. El objetivo del Club Cule es hacerse con el jugador valenciano este mismo enero para afrontar la segunda vuelta de la temporada con más efectivos. Por tanto, esta es la actualidad blaugrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!